El Centro Cultural San Agustín de Jerez de los Caballeros fue escenario el pasado viernes de una tarde de historia en Serez-Sequitum con el objetivo de profundizar en el conocimiento de la historia y promover la difusión de los distintos campos de investigación dentro de ésta. La actividad organizada por la Asociación Serez-Sequitum con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros y la Diputación de Badajoz fue inaugurada por la alcaldesa Virginia Borrallo, el presidente de la mencionada asociación Rogelio Segovia y Juan Luis Forniele, miembro de la misma. Tuvo como punto de partida la presentación del libro de las cuartas jornadas de historia sobre Vasconúñez de Balboa a propósito del quinto centenario de su muerte y con una dedicatoria y un reconocimiento especial al historiador y cronista oficial de ésta ciudad, Feliciano Correa Gamero. El propósito principal de éste encuentro es un reencuentro, es volver a la normalidad, hacer que la población vuelva a disfrutar de actividades que ya tienen cierta trayectoria como son las distintas jornadas y distintas actividades que hemos hecho y para ir calentando motones, para ir haciendo que de nuevo volvamos a esa normalidad que tanto hemos disfrutado, pues si no son las jornadas propiamente dichas, son unas mini jornadas que llamamos con un nombre muy atractivo que es una tarde de historia en Jerez de Quito. Y por ser más pequeña en el espacio de tiempo que el resto, no significa que sean menos interesantes. En cuanto que hacemos la presentación del libro, que había quedado de alguna manera congelada esa presentación por las razones obvias de pandemia, por lo tanto hacemos la presentación, justificamos por qué está dedicado a la figura y a la persona de nuestro compañero, nuestro amigo Feliciano Correa y posteriormente ofrecemos tres ponencias, a cual más interesante y ligadas directamente a la temática sobre la que trata el libro, es decir, sobre Vasconiño de Balboa y su tiempo, y una tercera que trata sobre una intrahistoria, una historia muy poco conocida sobre Jerez de los Caballeros del siglo XVIII en cuanto a un médico y presbítero con una importantísima labor social. Bueno, lo más ilusionante de todo es que volvamos a recuperar esas buenas costumbres, las actividades importantes que ponen de relieve a Jerez de los Caballeros, a su historia, a su patrimonio, a su turismo y que volvamos de alguna manera de nuevo a esa normalidad a la que ya estábamos acostumbrados. Estamos, la verdad, contentísimos porque estamos retomando esa actividad a la que estábamos acostumbrados y, por supuesto, con las asociaciones más relevantes de nuestra localidad, las que más aportan a la cultura y que estamos totalmente encantados porque sabemos que el tiempo, la verdad, que ha sido muy breve, desde que se decidieron hacer estas jornadas de historia, tengo que agradecer el esfuerzo tan grande que ha hecho Rogelio para que hoy esto sea una realidad, una tarde de historia que va a ser, la verdad, maravillosa, que no le va a faltar ningún ingrediente y que va a servir un poco para crearnos otra vez ese gusanillo de esas jornadas de historia a las que estábamos acostumbrados poder disfrutar todos los años. Así que agradecerle enormemente que colabore para que todas estas asociaciones, toda esta actividad cultural vuelva otra vez a nuestro pueblo y que sigamos siendo ese referente. Gracias. Gracias.